Bienvenidos a JomanPlay, canal de videojuegos y bueno, ostras, perdonadme no me gusta el color azul, voy a cambiarme Ya estoy más presentable y bueno, de que os puedo hablar de este canal? En este canal tenemos videojuegos, deportes, no, deportes pero también con videojuegos ¿Qué tipo de deportes? ¿Fútbol? No, fútbol no, porque es un deporte bueno, bueno, a lo mejor dentro de poco, Pro Evolution Soccer ¿Qué tenemos? ¿Películas? No, películas, perdón, es que me ha pasado el balón de a la película, ha sido flipante, ¿cómo lo he conseguido? ¿Como Oceanos de Fuego? O Hidalgo, como lo llaman en Versa Latina No, tampoco, películas, tampoco ¿Qué tipo de juegos tenemos? Tenemos juegos de última generación, como Tomb Raider Survivor, Batman Arkham Origins, DOA 5 O que es lo mismo, Star Wars Alive 5, Landrao, Resident Evil 5 próximamente Juegos como Alan Waker, buenísimo, o Tegelman con Big DSL en Barcelona Juegos de generación y luego de segunda generación o de primera, como quisierais vosotros llamarlo Juegos como Sonic, Aladdin y Pac-Man incluso, si me da la locura Así que, suscribiros al canal, Juegos Manplay, no os aburriréis, subo vídeos cada semana Eso espero, y espero que os guste Adiós, os lo dice Jesús, bendecido